Ahora voy a entrar en la gente que nunca tenía la primera vez. En el momento de esto, a los dos son cuatro más, son presidentas, son presidentas. Esta es la primera vez que nos encontramos en la gente. No lo he dejado, no lo he dejado, no lo he dejado. No lo he dejado, no lo he dejado. Pero ahora voy a entrar en la gente. Hace un problema de la familia que está ahí. Ahora voy a entrar en la parte de la gente. pero el orden de los jugadores y los jugadores de la derecha es como un ejemplo de la hebrea de la semana. El orden del cuello es un juego de los jugadores que hay que encontrarse a la primera vez, a la primera vez, por la semana, la próxima vez, la primera vez, la primera vez que la segunda vez, el segundo ayuno de todas las rusas de las rusas y los jugadores y que es un árabe. En este momento, creo que somos un árabe de desgraciado y se hablamos de un árabe de desgraciado y se a los unos dos otros son los pocos, Bueno, buenas tardes, gracias a todos, que como decía Pablo, desde el Instituto Pro, venimos trabajando desde hace tiempo, este no es importante. Gracias a todos. 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 Así que, nos dimos cuenta que había que desarrollar indicadores para poder medir con respecto a esa otra laboral. Es decir, desarrollar esos indicadores sin querer, digamos, hacer una especie de línea de base de sustentabilidad. Nos dimos pudimos medir donde estábamos parados. Entonces, ahí producimos también la línea de base de sustentabilidad de la industria que yo creo que no es inédita, que no se le peguen el malo, o no sé si otro sector mantiene. Y así, creo que ese fue nuestro trabajo, digamos, desde el instituto como referente de industria. Digamos, que es una sustentabilidad, que es una temática que, como saben, nos puede pasar, digamos, en las empresas y en el sector en general. Que es lo que estuvimos haciendo, qué es lo que estuvimos definiendo, es la cuestión de qué es sustentabilidad para nosotros, qué es sustentabilidad y dónde estamos parados. Así que, la primera vez, se le atarde un poco a la primera vez, a la primera vez, a la primera vez, porque debe tener que pasar. Ok, bien. No, ese es un problema. Bueno, así que nada, ¿sí? Bueno, ahí, posamos un poco, digamos, cómo contiene contribuyente del sector hidrocarburos a las últimas instalaciones. Y, bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas, muchísimas gracias por estar aquí. Y, bueno, en la comisión, como bien dijo Fernando, el desafío de la situación de la humanidad es pensar en una visión de conjunto. Es una visión de conjunto, se construyó en un proceso donde, donde dijimos, bueno, como coincidente, es un tema que nos interpone, a nivel de la sociedad, nos interpone como cuenta para ser todo. Primero, que en la verdad, que es una agenda, una agenda, una agenda y, también, sobre las prácticas, que no se se da cierta, el futuro y en el futuro, y en el futuro de los procesos educativos. Sobre todo, la idea, siempre lo que nos prepararía significa que podamos cumplir, de verdad, aproximadamente, conocimiento y los dos aspectos. Para eso, por ejemplo, todo el tracetivo y la mirada de la responsabilidad social y social, es decir que, por acuerdo a nosotros, de mujeres. Podríamos hablar de mucho, porque no hablábamos de la conciencia de las empresas en las que trabajamos, pero antes de llegar a desarrollar su empleado, que llegue un poco, así como la noticia de todo, porque debíamos ir a los datos como un sector y identificar aquellos aspectos de mejora o aquellos representados por los proyectos. Como ustedes saben, y también Fernando lo comentó, la industria de Rocío Carrugues, que empezó a plantearse este acorde en el momento en que se presenta la agenda 2015 de que Naciones Unidas plantea estos objetivos. El rol de la industria es muy importante para el desarrollo del país. Hoy a la mañana hablaba la gente de la Universidad de Santa Marta sobre la importancia el tema del desarrollo energético y la importancia de contribuir a la investigación y al desarrollo que también lo hacen las empresas, contaba en el caso de ICO, en el caso de ICO, y en el desarrollo que las distintas empresas venimos haciendo para mejorar el tema de la integración, que tiene la infraestructura de lo que exigieron el desarrollo de la integración, que quizás hoy tiene la infraestructura encargada. Por eso facilita, quizás, el proceso que cuando tengamos más o menos, la integridad real, desde el recurso que esto ya es un, digamos, fantástico. Todo lo que tiene que ver con la integración de empleo, hoy en la inauguración, que quiera, por ejemplo, como es, si el centro de empleo sin directo, portada de empleo directo, es uno de los aportes más importantes a lo que tiene que ver con el interés y es una legalidad a la provincia que también contribuye a este desarrollo, digamos. Pero bueno, la vida de conjunto, la vida de integridad y desarrollo, sea sustentable por el desarrollo de Sanquillo, y con la mala comisión. Pero hablamos, como venimos todos hablando, más de 30 empresas, en las 30 empresas empezamos a pensar que tenía que ser un proceso un acuerdo, un acuerdo, participativo y representativo dentro de la cadena de valor. No solamente pagamos en el punto de producción, o en el tema de transporte, o en la distribución, como lo vimos hoy a la mañana en el panel de Aram que hablamos. Nosotros somos todos parte de un mismo proceso, y en ese proceso formamos también nuestra cadena de valor de proveedores, y de bienes y servicios. Eso es muy importante, porque uno de los aspectos que tenemos como desafío, como comisión, y que es la hoja de ruta, una garantía es poder trabajar en todo lo que tenemos el tratado de valor, y principalmente al interior de la institución. En el mayor desarrollo que tenemos como comisión de sustentabilidad, que no piden en las áreas de resfri, en las áreas de sustentabilidad, en las áreas de medio ambiente, sino que se lo mantienen con la forma para producir, de ejecutar los negocios de las compañías, y que tiene que ver con una cantidad de sustentabilidad en algún caso del negocio. Por ejemplo, no dejamos de ver la sustentabilidad del negocio, y por eso es importante, y obviamente con un compromiso social, un compromiso ético y un compromiso ambiental, que tiene la posibilidad y que lo venimos haciendo para aplicar con otros sectores y con otros sectores de la economía y de la sociedad. Sí, pensaba, yo decía recién, y lo repetía, de esta manera de pensar como sector, pero también a veces, de esta manera de pensar, no solo en relación a menos de impacto ambiental, porque a veces es una industria donde uno pone primero, está pensando en las problemáticas del impacto ambiental, y una nada, es el recurso humano, o qué sé yo, de la pareja de guata de género, o de la inclusión, o de un montón de temas, que son atravesados por monetaria y sustentabilidad, y eso también fue desafiante, o sea, pues son consecuencias de los sectores, son los términos de impacto ambiental, ¿no? Y, para el momento, ¿cuáles son esos tópicos, digamos, que se identificaron, como priorizados, como clarizados, por la profesión, por la industria, y en el momento, ¿por qué se identificaron esos tópicos? O sea, que los hizo clarizables, digamos. Gracias. Muchas gracias por la invitación, por estar compartiendo a la hora de estas reflexiones con todos ustedes. Volviendo un poco a lo que contaba hoy en día, es que nosotros trabajamos mucho con talleres, para ponernos de acuerdo, y de hecho, uno de los primeros talleres que hicimos, con ayuda de facilitadores de San Carlos, fue justamente ponernos a pensar, en este era que ellos son de ese, donde nosotros teníamos una mayor posibilidad de colaboración. Ya fuera que en no de ese, donde tenemos una intensidad, para reducir nuestro impacto negativo, no de ese es donde tenemos la posibilidad de potenciar lo que estamos haciendo. Y en este ejercicio, lo que logramos fue la priorización de este no de este, que se lo voy a mencionar rápidamente, que son, yo desde el 5, de igualdad de 100, hablamos recién, acerca de que esto es una industria tradicional de este mundo más bonita, y eso nos genera desafíos adicionales. En este punto, es interesante, y me quieren ahondar más, porque el año pasado, una de las comisiones de APG, las que se trabajan temas específicos, es la Comisión de Divertía, hizo una guía en el APE, específica sobre el tema de diversidad, que es el que ustedes lo llamarán. que se lo han recopiado, que también está online, pero vamos a pasar todos los avisos parroquiales. En el año pasado, el 6, que ahora está llegando, principalmente por el consumo de este recurso que tenemos en los procesos de nuestra industria, en las distintas, estamos en la carrera. En el año pasado, vamos a decir que estamos relacionados, el 7, la energía afectiva y limpia, y si no, el 3, la acción climática, que son aquellos que más nos interrumpen a nosotros, como sector, productor, y energía, que lleva la energía a lo que se necesita, una vez, o quizás, en buenas industrias, una manera del desarrollo de un país. Nuevamente, y hablamos de esto, en el año 18, con la creación de trabajo decente, y el crecimiento económico, y finalmente en el año 18, de la educación climática y cultura repasada, sobre todo, porque se generaron la gestión sostenible de los recursos. Estos 6 modelos que nosotros priorizamos, entendemos que necesitan, un acompañamiento de otros modelos que son transversales, como el 16, la justicia institucionales humanas, y el 17, que han llegado a parar a ver nuestros objetivos, porque el ECHO es el que nos van a permitir avanzar justamente con estos que son prioritarios. Esto, como decían, fue uno de los ejercicios que hicimos, con los primeros talleres, cuando empezamos con esta reflexión, y me parece muy interesante hablar, porque, digo, venimos con esta historia ya hace unos cuantos años de trabajar en esta hoja de ruta, y tuvimos, al menos, todo un momento donde nos pusimos a reflexionar, a saltar de la pertinencia, de estos dos poderes, digamos, de estos poderes centralizados, a ver si seguían siendo efectivamente, estos poderes centralizados, o había que sumar algunos, o cómo se veía esto en relación con nuestras prácticas. En primer momento, fue una de la pandemia, porque aquí nosotros nos encontramos, igual que muchas otras compañías o sectores, haciendo muchísimas más acciones vinculadas con el ODS-3, de las que teníamos previstas, porque claramente, la salud, en nuestros programas comunidades, de las comunidades cercanas a donde nosotros operamos, en el intercambio constante con las autoridades, fue un tema de la gente a día, y la de seguridad central. Con esto, no quiero decirme, el ODS-3, no fue importante para nosotros, porque de hecho, siendo una industria de arreglo, todos los temas de seguridad, desde ya, son fundamentales para nosotros. Pero sí, fue un momento en el que nos preguntamos, si no valdría la fe, el ODS-3, que no se lo organizó por el sector. Mi diferencia del servicio, es una cuestión económica, y no modificamos la obra de justa. La segunda reflexión, se produjo el año pasado, cuando llegamos a una nueva obra del proceso, que fue la línea de Máster. La línea de Máster, nos permitió ver, más allá de la visión, que ya teníamos, de donde nosotros identificábamos, que podíamos contribuir, y en qué concretamente, estábamos contribuyendo. Y la sección de Máster 4, que la educación de calidad, en la forma donde habíamos realizado. Nuevamente, volvimos a hacer una decisión, muy interesante y sana, en la reflexión sobre nuestras prácticas, para entender, realmente, si había que hacer una modificación, a la ODS, o a la ODS, o a la ODS, o a la ODS, o a la ODS. Y finalmente, el último, que con una cuestión, por su cual, de temas educativos, de Argentina, todos estábamos trabajando, en temas de educación. Bueno, tiene que haber mucho, con la necesidad, de los 18, porque necesitamos, que los hijos, también, en la secundaria, por eso, tanto, nosotros, tenemos programas negras, para después, también, una mano de obra, calificada, que pueda, llevar adelante, nuestros procesos. Y no recordamos, tenemos, también, que hay otra razón, que es un chace, que tiene que ver, con que, las acciones de educación, siempre, estuvieron muy presentes, la propiedad de la DRC, de las compañías, y del sector, también. No son más niveles, de acciones, que se llevan adelante, sino también, a nivel de comunicación. Muchas veces, hay muchas cosas, que hasta las compañías, pero no se crean, y no se crean, por eso, para dentro. No es realmente la educación, no es uno de esos temas, y tiene, es más sencillo, más digno, como se quiera, comunicarse a la calle, de temas educativos, y con eso, que a la luz, hay un relevamiento, de la línea de base, que encontramos, tantas de estas acciones, y además, casi todas las empresas, a los datos de todo, de la carrera de Ecuador, estaban llevando adelante. Así que, bueno, como decía Vivi, ahora estamos en la etapa, más importante, de trabajar, en la etapa, bueno, cuando tenemos, los modelos de finalizados, estamos trabajando, por comprobar, los indicadores, porque en la línea, además, en la definitiva, lo que nos permite, es empezar a medir. Y, ¿verdad? No sé si es una herramienta, que nos permita, sino que es una herramienta, que nos permita, que no hay ni demás. Y, bueno, en este momento, tenemos más identificados, de los modelos que realizamos, es bastante, de, diversos, de los modelos que realizan, en cuanto al género, hasta cuantienes energías, impacto ambiental, agua, etcétera. Bueno, ¿qué es el mismo? ¿Cómo se puede hacer con los modelos? ¿Cuáles son las dos desaciones? 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 ¿qué es lo que les planteaba antes? ¿De la mitad de la industria? Primero que les hacía, yo les estaba muy de acuerdo, hicimos la duda, para decir, ¿hace dónde queremos ir? ¿Puedo hablar sobre la primera fase, para saber lo que tenemos hoy, y cuál es el día, para las ciudades del norte que nos establecimos? Muy bien, estamos trabajando a nivel de la comisión, bien, la resamina de la integralidad de la industria, entonces, un primer paso, que es el tiempo, para la ingeniería de la industria, que nos está trabajando, en el país, sobre cómo se está trabajando con la integridad de la industria de Navidad atrás. que son muy indicadores, porque la gente trabaja a las que tardan, así que no, porque no hay alguna parte de la gente de la semana 24 y 30, y también que llega la semana 14, luego los comienzos, que hay una buena sonrisa y muchas no necesidades. La política sobre el método de la Comisión del Río Oriente, la Comisión de Ciudad audio-utucional, la Comisión de Relicciones de Metano. que se ha empezado a aclarar que hubo una biología y un grupo de los a esos aportes y contribuciones reales, y además también hay proyectos que se han proyeccionado por un modelo de las situaciones, con datos de todos los temas, pero sí, también se han manejado de una estructura y con las estructuras distintivas, los sistemas realizadores en el contrario, y contribuyendo más a su parte, y con el psíquico, que las otras condiciones son más adelante, porque es lo que no va a hablar de la posibilidad de recuperar los situaciones, porque eso es clave. Entonces, muchos indicadores que vos planteaste, y claro, María Paula comentaba de lo que pasó, pero es, entonces, los que se han realizado. Y también, la pregunta es mía, es ajustable, es dinámica, que el contexto también, si terminamos de manera política, no sé si vamos a dar un trato de 19.009, que se ha venido a la pandemia, o sea, no me lo puedo aclarar. Entonces, los contextos y el sitio político también impunen son empresas que no se han visto, que se han visto, que se han visto de un tipo de políticas internacionales, pero no, donde produce, no sé, muchas de las empresas, son las de la religión nacionales, pero no, yo no, está en el sentido de las políticas nacionales, pero también el delgreso, la historia, la política, la política, la política, la política, la política, la ley única y el plural, claro, que en el caso de la ley, vamos a incorporar cosas reales. No solamente por ser de un sector, sino por lo que se está haciendo a diferentes organizaciones y en el caso de la ley, la voz, el espacio del clima, no son las prácticas y las instituciones, no es una pluralidad y cosas entre ellos, la ley única. Sí, me estaba en esa situación, ya que nos hubiera mencionado, con Liana, que al principio dijimos, bueno, hay que estaríamos claritos, pero la verdad es que hay que estaríamos claros, sinceramente, la preferencia, porque cuando hacemos alguna alzana o alguna cuestión interna sobre el problema, nos vemos siempre las más claras, o sea, nosotros no somos convencidos, pero no es el tipo de un sacimiento, que es como una decisión de mujeres administrativas o incluso a recursos humanos, etc., 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 y es un desafío bastante complejo para nosotros llegar a esos otros sectores de la industria que vienen con parecidas, tener poco que ver con las áreas de las instituciones o institucionales. Así que sí, y también pensaba que, siendo un poco más a lo macro, no, estamos en una época donde tenemos una mucha transición energética, que es una transición energética, que producir las emisiones, bueno, todos lo sabemos, y los hidrocarburos representan la mitad de la materia en la que digamos, ya no sé, la mitad de la energía que consume el planeta, son hidrocarburos, y la Argentina es mucho más alto que nosotros, ¿no? No consume un poco de agua, efectivamente, así que acá es el 85%, más o menos de la energía, y la energía cree, a mayor o menor medida, la energía se efectiva en el mar, etc., etc., uno, se preocupa en el tema de sustentabilidad, se habla, por ejemplo, porque la sustentabilidad, digamos, en este contexto, de transición energética, ¿no? Esa es la pregunta, Esa es la pregunta, ¿no? Ok. Bueno, para responder esta pregunta, me parece que es importante que entendamos mucho qué significa el contexto de transiciones energéticas, porque algunos a veces se imaginan que se tratan de un día, y que un día para otro sea todo renovable, con las que es bastante más complejo. Pues, de la pregunta de los seis años, de la Agencia Internacional de Energía, el CIO, la que se trató para el año 2000, la INCIA, toda la representación todavía, de la mitad de la demanda de la arquitecta de Moscú. En cantidad de francamente. Y en el año 2050, todavía van a recuperar casi el 20%, ¿sí? Es decir, que es una que la vida es más, como una cosa, y más de todo, aquellos países que quieran un consumo, además, hay transiciones mucho más o menos a dos motores, y que la Argentina pide menos del 1%, muy bien. Entonces, es una vida moderna, para seguir levantándonos, que exista, que existan los monólogos. Entonces, hay que estar aquí, en ese año, en el 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 año, en la gente ya había un consumo y programas, las soluciones existían, obviamente, las soluciones no con otras, las soluciones y las plantas, como la fea, así sea, porque, nosotros tenemos que hablar de las bramas, y muchas veces, y todavía no hay que dejar el micrón, que habrán utilizado en los grados, para poder llegar a su hogar. Dentro de los hidrofábulos hay una energía de transmisión que admite el impulso de las naturales y la energía de la mitad en cambio a la generación plámica, también nos permite una solución bastante rápida y práctica de la gente tradicional y el trabajo moral, sobre todo si miramos el encuentro de la transmisión y el organismo eléctrica de Europa en el último tiempo a partir de la guerra de España y el uso de la guerra de Japón, ¿no? En cuanto a la guerra de Argentina, en particular, les recomiendo hay un encuentro para un lugar de transmisión energética a Don Pique, la que preparó la Secretaría de Energía de la Nación de los procesos de los hidrofábulos, el trabajo moral, la deuda de los hidrofábulos hay, como voy a empezar a ver, los hidrofábulos, los hidrofábulos, los hidrofábulos, los hidrofábulos, los hidrofábulos de gas y los hidrofábulos del petróleo. Y como decía que la necesidad de la electricidad eléctrica es práctica de más de un 100%, y la necesidad de mayoría se reduce producción de gas. O sea, los mismos hidrofábulos son directas, con todos los hidrofábulos, con todos los hidrofábulos, con todos los hidrofábulos, y de manera indirecta, a través de la electricidad de la industria. Y también, además, la realización eléctrica por favor en Argentina en Nueva, es 1,2%, así que en ese punto, de manera comparada en nuestra Madrid, es muy valentía. Y además, para lograr este punto, el crecimiento energético, es importante que la demanda y la producción de hidrofábulos, como un gran producto del petróleo, para crecer, para aportar a las ciudades energéticas, pero también, considerando la posibilidad de que el gas, por ejemplo, de los raíces de la región, y contribuyan también de manera internacional. Y el sistema energético de Argentina también se da para la posibilidad de tener un recontrol, para el generado a partir del gas, o para el gas pasado, obviamente, de las condiciones. Y el sistema energético de un fenómeno de las renovables, y porque hablamos, digamos, también en Argentina. En el centro de los procesos energéticos de Argentina, hasta 2030, la aportación, la exigencia, todavía, y la dependencia de los ahorrados. En el escenario 2020, que tiene un 22% de las renovables, con el 30% de las renovables, con el 30% de las renovables, y incluso en el escenario de una convicción, todavía, el 30% de la generación. Es decir, a la plantilla, para 2030, es a partir del gas. Entonces, lo primero que tiene que estar bien, se identifica el contexto de las transiciones energéticas, porque, de hecho, no hago nada para la transición. Es un proceso que lleva un tiempo, o es algo, uno para otro. Y, de hecho, el contexto, también, lo significa, como sector y como empresa, para no seguir introduciendo de la misma manera. Justamente, lo que tenemos que hacer es, tratar de introducir, cada vez, una energía más responsable, más limpia. Y, de hecho, la importancia de los trabajos en comisiones, trabajamos sobre las condiciones de actividad, y sobre las condiciones de mercado particular. Y, de hecho, también, el valor que podemos tener nosotros, desde la comisión, como arquitectónico, de todos estos temas. Por aquí, al momento de la agenda, haciendo que se disputan, entendiendo que, en la sociedad sectorial, como se ha definido, es solamente la mirada de la parte. Y, de hecho, es decir, que podemos alinear las prácticas colectivas y mejorables de valores, a partir de prácticas individuales. Pero, también, el trabajo de la comisión, es un valor inspiracional para esas empresas, que están, a lo mejor, en el salido más temporal, de los temas de sustentabilidad. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, boom, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Y ahora les voy a dar una respuesta famosa! Y le he usido a un programa. Y ahora, vamos a pasar un buen rey para ahí, y aparece ese sitio se va a hacer el PDF se va a hacer la transparencia exactamente la siguiente aparecida en la portuguesa de las mineras se sustentaría en el mismo sitio se puede bajar los documentos y la primera que va a ser así en el siguiente son muchísimos datos como me da todo el trabajo que se ha estructurado que son en el check importante es que es institucional en Francia, en Ciencias de Recursos y Personas en algún caso sujeimos personas que en comunidades laborales que en Ciencias de Recursos en Economía Cientical y agua el siguiente en el número a menos de tiempo porque no vamos a confesar de que hemos hecho presentaciones como muchos números y creemos que al centro de país ya nadie no se ha metido a nada entonces simplemente como ejemplo de cosas que van a encontrar y bueno datos que fueron surgiendo los datos de que no van a usar con la línea de base de su tema de vida eso es decir les vamos a nosotros con el 15% de las empresas informa de estar trabajando con la gente realmente directa y el 30% ha realizado el análisis antes de becas bueno plantas y porcentajes informa de estar trabajando o realizando determinados obedeces ¿no? la siguiente la siguiente le pongo a tener mi cariño también tanto ¿no? el 32% de las empresas podrían información con respecto a la gente de hoy y su consumo de energía y qué sé yo el 36% de las empresas ya que no tienen a nivel local como por tanto que no informan que están hablando a los temas de cambio climático bueno eso no dice dónde estamos dados no obviamente son indicadores digamos particulares porque hay empresas que en estos temas están puros más avanzadas como en una comilla hay otras empresas que todavía están recién empezando pero bueno nosotros podemos recordar cuántas en estas trabajan en algo cuántos tienen planes de esto cuántos están certificando normas etcétera etcétera ¿no? pongo un ejemplo y la siguiente y bueno me parece que me pasa no me importa me importa así que la gente lo han encontrado no me importa y si no no me importa es de UR también no me importa si directamente y si no no se te haría un parcio o no no se te haría un parcio no se te haría un parcio o no simplemente recordar que la obra de un plazo hizo un parcio con el aporte en las áreas que participaban en la comisión cuando la línea se hizo mucho nada más por eso de lo que era documentación pública no lo que son los reportes de su entradía comunicaciones del progreso todo lo que tiene que ver con lo que las empresas se informan como bien es que ya puede haber algunas cosas que quizás contienen respecto a de nuestra humanidad y que sea importante sumarlo y por eso nuestro trabajo es seguir sintiendo y responsable la obra de la ruta de las áreas que se va a vivir a nuestro daño por eso nos van a escuchar a hablar seguramente en alguna instancia más que nos encontremos con una ruta ruta porque esto tiene que generar arraigo y tiene que ser algo que nos ayuda a mediar y dar un caso así que por ahí en algún momento en la presentación no podemos encontrar a los datos de el así que les agradecer muchísimo la atención y conozco realmente a la hora de la invitación que siempre nos dieron en el caso para el otro partido y con ustedes y conozco a las sustentabilidades de la identidad de nuestra casa gracias